Presidente del Senado, alcalde de la ciudad de Burgos, querida Ana, presidente de la Diputación, querida Ana, me refiero a que en tu responsabilidad como ministra de Fomento es cuando empezó este proyecto. Tú lo has citado bien. Quiero saludar también a los consejeros, a quienes tuvieron responsabilidades en aquel momento, a Javier Lacalle, a Ángel Ibáñez, quiero saludar a mi amiga Cristina Ayala, miembro de la Mesa del Senado, por supuesto a los representantes empresariales, al presidente de la Cámara y al presidente de la Patronal, en fin, al delegado territorial, a Gonzalo, su delegado de Gobierno. Dense todos por saludados, amigas y amigos, miembros de los medios de comunicación. Seguro que me he olvidado a alguien, a los representantes de ADIF, de AENA, en fin, a todo el mundo. Se ha dicho, y muy bien, que tras muchos años de intenso trabajo se inaugura la ampliación del Centro de Transportes de Burgos. Son 220.000 metros, hemos tenido la oportunidad de verlo en el vídeo, muy importante, que van a duplicar su capacidad, más que duplicar su capacidad, y van a permitir, por un lado, la implantación y también el desarrollo de nuevos proyectos en un sector del que se ha hablado ya mucho, el sector del transporte, el sector de la logística, que es una gran noticia para Burgos y, por tanto, es una gran noticia para Castilla y León y para toda España. Abre un horizonte de futuro, de actividad económica, de empleo para esta ciudad, para toda la parte norte de nuestro país. Es un espacio nuevo, urbanizado, gracias a la colaboración público-privada, gracias a la colaboración entre las distintas instituciones. En primer lugar, a esa cesión ya mencionada, que empezó en el 2013 y que se concretó en el año 2014 por parte de AENA, como ya se ha dicho, siendo ministra, querida Ana, ministra de Fomento. Y con posterioridad a la inversión de siete millones y medio de euros, de los que tres con tres los ha puesto la Junta de Castilla y León, dos con seis el Ayuntamiento de Burgos y el resto la propia empresa. Quiero agradecer también a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad y me estoy refiriendo a las empresas, a los trabajadores, a los técnicos, redactores, a los que han hecho la asistencia técnica. Es un proyecto que por sí solo pone de manifiesto el compromiso que reclamaba, lógicamente, el alcalde de la ciudad de Burgos, el compromiso del Gobierno de Castilla y León con Burgos, con la ciudad y con la provincia. Y, además, es un compromiso que viene a constatar la condición de motor industrial de nuestra comunidad autónoma. Es un orgullo para las personas de Burgos, así lo percibo yo, pero también es un orgullo para todas las personas de Castilla y León que Burgos sea, desde luego, uno de los principales focos industriales, no solo de Castilla y León, sino de toda España. Desde luego, es un proyecto que al final de este mismo año se sumará el nuevo ramal ferroviario que va a conectar el Puerto Seco con el polígono de Castañares y con Cronospan. También, desde luego, es otra gran noticia y también es un hecho que manifiesta el compromiso del Gobierno de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León con Burgos. Son 14 millones de euros los que se van a invertir entre la Junta y la empresa. Quiero hablar de un proyecto que ya se dilata demasiado tiempo, Parque Tecnológico de Burgos, obras ya adjudicadas, 20 millones de euros. Esperemos que no haya ningún problema porque es un compromiso que queremos cumplir y aspiramos a no tener ninguna incidencia como las que hemos tenido en el pasado. Son nuevas inversiones, son infraestructuras industriales que se están desarrollando en Burgos y que se suman a las ya desarrolladas en los últimos años. Me vais a permitir que haga un recuerdo de la inversión que se hizo en el polígono de Prado Marina en Aranda de Duero. Qué decir también de la ejecución completa del polígono de Ircio, querida Sandra, en Miranda de Ebro y el reciente impulso también de una parcela de más de 110.000 metros cuadrados para la instalación de una gran empresa logística en la ciudad de Miranda de Ebro. Sin olvidar que el Instituto de Competitividad Empresarial ha apoyado en la provincia de Burgos casi 200 proyectos empresariales de inversión por un importe de 40 millones de euros. Y quiero aprovechar esta ocasión para trasladar un mensaje de cariño, de compromiso y de reconocimiento a las empresas y a los empresarios. Sin empresas y sin empresarios no habría empleo. Es verdad también que sin trabajadores no habría posibilidad de hacer un desarrollo industrial. Desde aquí, el Gobierno de Castilla y León siempre hemos hecho una apuesta clara, poner la alfombra roja a todos aquellos que quieren invertir en Burgos y en Castilla y León, crecer en Burgos y en Castilla y en Castilla y León, también innovar en esta tierra porque nos parece muy importante. Desde ayudas directas, financiación, suelo industrial, colaboración en la exportación y en la internacionalización porque nos parece muy relevante. Y el sector logístico y de transporte es una prioridad para el Gobierno que presido. Somos conscientes de encontrarnos en un momento de especial trascendencia. Y estamos trabajando para aprovechar precisamente todas las oportunidades que deriva este sector. No solo en Burgos, en la comunidad autónoma, en toda España, porque queremos un desarrollo armónico en nuestro país, en la comunidad autónoma y, por supuesto, como punta de lanza, la provincia y la ciudad de Burgos. Tenemos el compromiso de materializar en esta legislatura más de 40 millones de euros en los temas de logística y, desde luego, este es un ejemplo de nuestro compromiso. Pero habrá muchos proyectos en el futuro donde vamos a poder materializar realidades con este sector de la logística y del transporte. Trabajamos con el sector público y también con el sector privado para desarrollar la estrategia logística hasta el año 2028. Consideramos que es una herramienta esencial y ahí me van a permitir que apostar por un sistema de transporte más competitivo, por un sistema de transporte también más equilibrado, conectado, intermodal, sostenible, para lo que es necesario desarrollar todas las potencialidades que ofrece el corredor atlántico para Burgos y para todas las ciudades y provincias de la comunidad de Castilla y León. Decía antes Gonzalo, vamos a salir volando. Bueno, en un aeropuerto lo normal es que la gente salga volando. Esperemos que no seamos nosotros ahora mismo. Creemos que las infraestructuras del corredor atlántico, retomo el ferrocarril, son necesarias impulsarlas y ahí, desde luego, la Junta de Castilla y León va a recoger no solo el sentir de las instituciones, sino el sentir también del sector empresarial y de los distintos sectores vinculados a ellos. Consideramos que deben desarrollarse las infraestructuras necesarias para esta tierra. El tren directo Burgos-Aranda-Madrid me parece crucial y, desde el Gobierno de Castilla y León, hacemos nuestro la reivindicación de todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma. No solo lo hacemos nuestro, sino que abanderamos y reivindicamos lo que es una demanda justa e irrenunciable que consideramos para conseguir un desarrollo simétrico en toda España. No puede haber una España hemipléjica. No me extiendo más. Hoy hemos dado un paso muy importante en la modernización del sector del transporte y de la logística en Burgos, del que todos nos sentimos muy orgullosos, del que todos debemos felicitarnos. Un paso al que van a seguir muchos más en el futuro, dando continuidad a ese camino de futuro y oportunidades de actividad y de empleo. Un futuro que tenemos que construir entre todos, mirando siempre con la vista hacia adelante, donde empresas, emprendedores, donde también las instituciones, desde esa colaboración público-privada que mencionaba al principio, vais a tener siempre a vuestro lado al Gobierno de Castilla y León. Muchas gracias.